el jarabe de limón para la artritis que necesitamos necesitamos el zumo de muchos limones necesitamos un litro de zumo de limón necesitamos dos kilos de azúcar morena puede ser cualquier limón no que vamos a hacer vamos a echar el zumo este litro de zumo de limón en una olla de acero vamos a poner a cocinar a fuego lento este remedio es para la artritis vamos a echar el primer kilo de azúcar morena vamos a echar el segundo kilo de azúcar morena vamos a cocinar a fuego lento no olvide que es a fuego lento lo que vamos a cocinar vamos a mezclar los componentes que se disuelvan que se mezclen que se mezclen de alguna manera que se disuelvan que quede un la un líquido espeso un líquido espeso más o menos unos 20 minutos no lo va a dejar el vivir solamente que se disuelva después que va a ser va a colar este este esta mezcla la va a colar con un colador normal para eliminar algunos residuos de semillas y va a comenzar a envasar esto es para tomar una copa tres veces al día para la artritis y esto tiene muchas vitaminas no nos olvide y vamos a envasar para dejar fermentar unos 15 días y después comenzar a tomar una copa tres veces al día para la artritis y